Le honran quienes se forman con el legado de su nombre, también aquellos que alejados de su generación aprenden en la escuela de su humildad, sencillez y las hazañas del hombre del sombrero alón. En la ciudad que por coincidencia nombra su apellido, el trayecto que le rinde homenaje, rememora su bautismo de fuego en el combate de Alegría de Pío, cuando en 1956 comenzaba a hacer historia en la Sierra Maestra, escenario donde ganó el sobrenombre de Señor de la Vanguardia, los grados de comandante y su amistad con el Che. Célebre la derrota a la Guardia Batistiana en Yaguajay, por la que mereciera el epíteto de héroe de esa localidad espirituana. Este tradicional trayecto hacia el mar recuerda el fatal accidente aéreo con el que desapareciera de regreso del Camagüey aquel 28 de octubre hace 65 años. Tributo que con la simbólica ceremonia de las flores, celebra que el hombre de las 100 batallas, el leal compañero de Fidel, sigue vivo en su pueblo. Ismari Barcia, Notisur